Quería darte una familia completa Gracias por verte en un fin de semana los tres Vamos a hacer todo lo que necesitas y juntos vamos a hacerse delante y vamos a demostrarle al mundo que un hogar entre un papá y un hijo también puede ser feliz Quizás no es muy conmigo Voy a ser feliz por ti, voy a luchar por ti y mientras tú estás bien yo voy a estar bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!